¿Qué es la metodología? Adoptamos esta metodología porque es la que estadísticamente nos da datos confiables para poder asegurar que tal tratamiento nos produce una respuesta significativamente confiable para poder recomendar algo que sea confiable hacia los productores. Entonces nosotros acá hacíamos estos ensayos que en general tratamos de hacerlo con 4 repeticiones mínimos para asegurar un buen número de repeticiones. En general lo que implica hacer 4 repeticiones es que el mismo tratamiento lo repetimos 4 veces en distintas zonas del lote para que en caso de que alguna repetición caiga en alguna zona del lote que edáficamente tiene algún problema esa zona en particular se vea compensada con otras zonas de mejor rinde que edáficamente estén en un mejor lugar. Entonces de esa manera podemos compensar el error o la heterogeneidad que tiene el recurso suelo para poder lograr algo que sea estadísticamente más confiable. Los ensayos los sembramos con una sembradora especial que es una sembradora de parcelas y también los cosechamos con una cosechadora especial que es con una cosechadora de parcelas. Entonces al tener repeticiones cada uno de los tratamientos nos da la fuerza estadística necesaria para que los datos sean robustos y confiables a la hora de que el productor pueda llegar a tomar una decisión.